que lo que me está mandando en tv show recuerda suscribirse este canal de youtube en este vídeo con el único que nace entregar o que la para nivel de entrevistas farándulas muertos y de todo no 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 así como muerte tú sabes vamos a aclarar los puntos porque yo estaba hablando con julio detrás de cámara y él me dijo padre cosita base de que lo publicaron muertos y toda su pila de vaina yo creo que tú tienes padre padre arruñazo heavy se le nota en la cámara y esto tiene padre arruñazo heavy no sé por ahí esto es tú tú deja que la mujer te arruñen y esto es una gata como entonces cuántas gata para ella te han arruñado vamos de una vez el punto lo que nosotros queremos al punto ayer vamos a decirlo ayer este entrevista va a salir de producción se tiene que salir lo más rápido posible me llama me llama mal y fresa me llorando casi me llama aleandro ortega me llaman o medio la mamá de la de los medios todo el mundo de que dije que a ti te habían matado así lo vamos a decirlo así porque fue así que vendieron las redes que a julio lo habían matado y vemos que varias personas publicaron un vídeo de ti que lo borraron por un vídeo que está todavía a vivir a que tiene más de medio millón de reproducciones que entonces yo creo que yo también estaba que ya con este fuera que yo tú sabes que era lo que movía pero había la gente que lleva contigo en realidad el grupo que tengo de tito que de santiago incluso estaban todos y dos y ya con este youtube que pase igual a la gente del grupo y ahora le tiran el privado de esto yo quiero que esto explique con tu palabra que fue lo que pasó porque publicaron de que tú te habías muerto siendo mentira a tus seguidores se le afecta mucho yo lo pone claro yo no sabía porque todo el mundo me están comiendo a mí a las redes yo no sabía nada de suficiencia caso yo ni celular y tengo y cuando yo entré a mis redes que yo veo todos esos mensajes en la red de mí yo y diablo y que pasó y veo todo el mundo de que se ve la manito que está muerto y que se lleva un lote mierda y cuando yo entré a ti tocó hoy vídeo de adrián que está explotando y yo y diablo todo el mundo comentando y yo no me ha muerto entonces porque adrián o adrián yo lo digo adrián porque publicó el vídeo sin avisarte a ti sabes sin comunicarse contigo tú tú hiciste eso para buscar sonido en las redes sociales tu pública bueno ellos te publicaron tus amigos para buscar sonido pues yo yo sé como que tú sabes no está a buscar sonido pero no sabes que decirlo así para que la gente vea que esto no es una buena disfrazada tú publicaste tú no date adrián a publicar el vídeo para que para 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 aumentarte a ti de seguidores para tu boca sonido para que porque adrián hizo eso porque ese vídeo yo no sabía que ellos lo habían subido si ellos me dicen es otra cosa porque todo el mundo me está comiendo a mí con ese vídeo y la gente que ya conmigo y yo entonces yo creo que te dedique esa palabra vamos a decir a cualquier persona vamos a decir de los seguidores tuyos personas que que pensaron cosas malas de ti personas también pensaron que tú tenemos que tú te morir porque había un pila de vídeo después de esas chicas que estaban llorando los vídeos tú lo viste tú manga con ellos que pero te cambien yo no hago con ninguna esa chica no yo ni la conozco entonces por qué estaban llorando por ti cuidado yo creo que tú le de un mensaje a la influencia que publicaron debido de que tú te haya muerto sabe que es lo publicador sino sin tu autorización vamos a decirlo así que tú le quiere decir a ellos coge la cámara para ti yo estoy vivo y a mí no me ha pasado nada gracias a dios no porque yo te digo la verdad a mí viene que me publican que yo me muere sin haberme muerto y le mando un par de saber no que le mando para el fuego si no pongo los puntos claro le explico a la gente que fue lo que pasó realmente le digo a la gente ellos publicaron ese vídeo sin permiso mío comenzaron a hacer lo que era sin permiso mío no sé si ellos lo hicieron por buscar sonido ellos pues yo ganar seguidores o que fue o es verdad de que hicieron ese vídeo para que para aprender la red de tu llamada para ellos curarse porque ellos saben que yo le hago fin la maldad ellos están claros y martín deja de estar curado antes que te estás curando espérate espérate yo creo que tú le digas parte cosita a martín también martín este vez que mi amigo se ha quedado allá en mi casa y de toda la casa del jota y hemos compartido esto porque martín casi no somos contigo ustedes tienen el medio conectado y yo estaba conectado cuando llegamos con él te fue a ver los mensajes que me han tirado y él viene ahí mismo y me trae un cartón y me subió a tito y dice y viene y lo sube a su historia de instagram y lo veo yo dije que aporta bueno el internet en el cielo martín o coges cuáles fueron cuáles fueron los influencias que se pusieron en contacto contigo que son pan y tú sí cuáles fueron los que te escribieron entonces no de la influencia se pusieron pilas de gente se comunican conmigo pila de gente yo lo puse claro mal y flea mal y fresa también se preocupó pila pues mí se lo agradezco pero estamos bien gracias a dios entonces entonces lo que yo voy de nuevo yo quiero que tú explique de verdad así que yo yo quiero como que falta algo todavía que explique porque ellos los muchachos hicieron eso contigo publicar ese vídeo estando vivo publicar que tú estaba muerto eso fue para ser una maida loco tú sabes que ellos pueden caer por eso por eso ellos no saben eso tú sabes no no yo sé que no tú entiendes yo sé que no pero que ellos pueden caer por eso por eso porque están difamando algo que es mentira tú sabes por difamación y lujuria entonces un bobo te dar un contar un consejo a los tigres para que nos van para que no se va a repetir la historia también un mensaje por los seguidores tuyos que están enojados contigo y de todo sólo tiene que ponerlo claro ayude tokyo no yo tan claro que yo estoy bien y si yo voy a tener conciencia de ese vídeo también yo le doy lo dejo saber primero en íntegro algo subo algún post o algo para que estén claro yo no voy a saber nace a lo loco así me llamo mi mamá también preocupa por ese vídeo entonces y si a la mamá tú ya le vas a dar un ataque vamos a decirlo así que mataron a julio le dieron un tiro a julio se murió que tú te imaginas ella se lo dijeron pero ella también estaba clara ella fue de que para ver si yo estaba bien ella estaba clara y de todo mi gente continuando con con la de la falsa muerte muerte de julio vamos a decirlo así estamos en jancarles por producciones de todo y te está que tienen que formar para acá de latina número uno de más verdad jancarles por muchísimas gracias por el espacio que me cedieron aquí para hacer la entrevista a la para la plataforma número uno de santiago en torrente visto en verdad para mí para mi julio eso que hicieron sobre tiembla tuvo tuvo mal si una persona haría eso me haría eso a mí yo lo pusiera claro y hablar yo en verdad te lo voy a repetir de nuevo porque tuvo a ver los días yo creo que tú le ponga los puntos claros muy sirve así con tus seguidores con la persona que que te llamaron y todo eso para que le explique no sé que algo que se vea que todo está diciendo profundo de verdad a mis seguidores que me disculpen que eso no volverá a pasar ya yo hablé con los panameos de ese vídeo y ellos tan claro ya pila de gente preocupada por mí mi mamá mi papá pila de panameos de aquí todo el mundo tirándome y yo ahí la creta que huevo pusieron esa gente y yo hablar con ellos todo frío yo estoy jefe yo no me ha muerto gracias a dios en verdad ellos hicieron ese vídeo sin conocimiento de julio porque ustedes sepan le voy a decir en verdad que toda la gente que se sintieron mal con él que en verdad no fue su culpa que lo perdonaron sus seguidores vamos a decirlo porque gente que está dolida de verdad los influencias que lo subieron que no sabían que lo subieron a los locos muchísimas gracias también yo fui uno de los que lo subieron estaba de whatsapp pero lo borré porque dije que investigar a toda la gente que llamaron y esto muchísimas gracias recuerden suscribirse a este canal de Antonio Tivichó que lo que está fue con el número de santiago yo creo que tuve tus redes sociales julio y le doy un consejo a aquella persona que fina la muerte en verdad que se le ha muerto papá mamá tío gente de la taxa y de todo para que eso no se le va a repetir en red de tu majai en todos los lados que tú me buscas julio y esa gente tú sabes el bobo que está muerto yo no sé lo que está muerto todavía pero en una casa de una gente es un bobo es un bobo un bobo está ahí en Nueva Pía abajo donde se sabe mi gente suscríbanse a este canal y pop y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.